Hola amigos de Sumario Yucatán, buenos días. Desde Mérida aquí Cecilia y desde Austin, Texas, nos saluda Roberto Acevedo, el colega Roberto Acevedo. ¿Cómo estás Roberto? Muy bien Cecilia, un saludo a todos los amigos de Sumario Yucatán. Muchas gracias. Hermoso el parque donde estás. ¿Cómo está el clima? Es un poco frío, digamos que estamos como a unos 15 y 6 grados, pero soleado, lo cual hace bastante llevadero este momento. En plenas elecciones, en plena situación muy adrenalínica sobre los resultados, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están palpitando? Cuéntanos un poquito. Pues mira, primero que nada, esto ya se alargó, ¿no? Porque esto debe haberse resuelto el martes, ya estamos en sábado, y tal vez será hasta el lunes donde ya empecemos a ver con mayor claridad las cuestiones de cómo va esta elección. Habit, del martes al día de hoy hubo un cambio bastante significativo en la tendencia electoral en los últimos estados que faltan por contabilizar, que vienen siendo el estado de Nevada, Pensilvania, Georgia, y si no estoy mal, es North Carolina. ¿Alizona, no? Bueno, es que ahí hay un poquito de confusión, porque muchos ya lo dan como para Biden, pero hay otros que no. Pero está así, pero la tendencia es para Biden. Pero también consideremos, ¿por qué no consideremos a Arizona? Aquí el tema es que después del martes ha habido una serie de reclamos por parte del presidente Trump, inclusive de martes a miércoles en la madrugada, él manda un tuit donde se autoproclama ya presidente, pero nadie le da, ahora sí que nadie le da bola, nadie lo secunda. Ha sido un triunfo que solamente él lo festejó, nadie más, nadie más le dio bola. Los analistas dicen que han sido muy interesantes los días posteriores a la elección, porque primero que nada estamos en medio de una pandemia. La pandemia creo que ha sido el actor principal en esta elección. Incluso hay quien ya señala la pandemia como el principal factor de la derrota de Trump. ¿Y por qué? ¿En qué sentido digo estas palabras? Mira, por ejemplo, dicen que la mayoría de la gente que mandó su voto por correo es gente que respaldaba la idea de la pandemia, es gente que validaba el hecho que estamos en una pandemia, cosa que el presidente Trump desde un principio la minimizó. Siempre dijo, por ejemplo, que antes de las elecciones iba a haber una vacuna. Entonces, mucho de ese voto por correo es un voto que está consciente de los efectos de la pandemia y se entiende que también estaría en contra del presidente Trump. De ahí viene la idea de que uno de los reclamos del presidente es invalidar los votos por correo, cosa que hasta el momento ningún juez, porque todo esto se ha ido a cortes hasta el momento, ningún juez ha secundado. Solamente un juez de la Suprema Corte le pidió a las autoridades en Pensilvania que separaran los votos que venían después de la fecha de la elección. Es lo único que han hecho. De ahí en fuera todos los demás se están contabilizando. Nadie hasta el momento, creo que la OEA ya se manifestó y dijo que no hay ningún indicio de un fraude. Esa palabra, fraude, o sea, en el país donde él actualmente es presidente está hablando continuamente de esa palabra de fraude. El otro día hiciste una reflexión muy interesante sobre la palabra, que quizás que en Latinoamérica estamos más acostumbrados. Es una palabra que políticamente hablando no nos asemella, no nos horroriza. Pero en el caso de los estadounidenses es distinto. Quiero una reflexión sobre eso, a ver. Yo creo que el mejor ejemplo de esta situación ha sido lo que pasó cuando él convoca un mensaje a la nación, convoca a todas las televisoras que hay, por lo menos a nivel nacional. Y en algún momento del discurso, él vuelve a retomar esta idea de un fraude, pero no presenta pruebas. Entonces, los anunciadores, ahora sí, como dicen aquí los anchores, los principales comentaristas de las televisoras, paran la transmisión y dicen, como no hay un elemento probatorio por parte del presidente de los Estados Unidos que avale sus dichos, en este momento nosotros nos retiramos de esta transmisión. Eso es algo icónico. Nunca más creo que volveremos a ver algo así. Totalmente. Una unión en la prensa, en los medios de comunicación, de cortarlo en ese momento. Fue algo increíble. Esto es histórico. Sí, y obviamente eso tiene un efecto, ¿no? Eso tiene un efecto ante los autores. Hay quien señala que debieron haberlo dejado, pero también hay quien dice que fue correcto porque era ponerle más, un elemento más a esta idea de que hay un fraude y que muchos de sus seguidores de Trump es parte de su discurso ahora, de que hubo un fraude. Ya están descalificando la elección. Los millones de seguidores de Trump están descalificando la elección, lo cual ya vuelve esto un asunto más peligroso, ¿no? Porque en caso de que las autoridades validen el triunfo de Biden, pues va a estar en el sentimiento popular un sentimiento de fraude, lo cual no ayuda en ninguna manera a darle legitimidad al próximo gobierno. Escúchame, el 14 de diciembre recién se reúne el colegio electoral. O sea, falta bastante tiempo para eso. Porque las elecciones, o sea, los resultados se van a dar ahora, en unos días, pero recién el 14 de diciembre se hace la votación. Digamos que va a ser validar la elección. Perfecto. O sea, ya prácticamente están dándose como los pasos. Cada paso va siendo, va construyendo, si lo queremos ver así como un edificio, cada paso va construyendo lo que al final va a ser la reunión del colegio. Lo único que va a hacer es validar la elección. No creo que haya en ese momento alguna situación anómala. Ahora bien, de aquí a ese 14 de diciembre, pues va a haber impugnaciones por parte del equipo legal de Trump. Pero te digo, hasta el momento las autoridades, aquí a diferencia de México, aquí no hay un árbitro de la elección como es el INE. No, acá cada estado tiene sus propios métodos electorales. Y finalmente lo que hacen es validar la elección. Yo creo que también algo muy importante que hay que poner sobre la mesa el análisis es que se está poniendo a prueba la democracia de los Estados Unidos. Totalmente. Se está poniendo a prueba sus sistemas, se está poniendo a prueba su credibilidad. Históricamente Estados Unidos siempre ha puesto a prueba la credibilidad de todo el resto del mundo. Ahora va a ser un poco al revés, ahora va a ser en este sentido. Está bien. Escúchame, has platicado con gente naturalizada mexicana. O sea, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están palpitando? ¿Qué ves desde ahí? Estás en un estado que es republicano. O sea, Texas es un estado que ganó Trump en Texas, ¿no es cierto? Sí, ahora hay fenómenos muy interesantes. Mira, por ejemplo, las grandes ciudades en Texas, que vienen siendo San Antonio, Dallas, todo el área conurbana de Dallas, Houston, el mismo Austin, que son ciudades de más de un millón de habitantes, son con una tendencia demócrata. Texas es enorme. Texas es un estado muy, muy grande y tiene un área rural bastante grande. Entonces, quien siempre le da el triunfo a los republicanos es el área rural y no la ciudad. El triunfo. Exactamente. Entonces, y ese es un fenómeno que se replica en muchos estados aquí en la Unión Americana, que son más bien de un corte rural. Y es un efecto muy interesante. Ahora bien, aquí lo interesante entre los latinos es que Trump ha tenido aceptación, pero no por Trump. Voy a hacer la pequeña aclaración. El Partido Republicano es un partido conservador. Es un partido que dentro de su agenda y sus banderas está la lucha en contra del aborto, es por vida. Y eso hace mucha conexión con muchos latinos que tienen esta tendencia, ¿no? Ya sea de manera religiosa, de otra índole. Y entonces muchos votan por el partido, más no por Trump. Y aunque muchos concuerdan de que es racista, muchos concuerdan que es una persona que ha tenido muchas formas no propias de un presidente, al final le dieron el voto. Y eso es algo como para que los sociólogos se pongan a estudiar, a analizar, ¿por qué alguien que de entrada señaló a la comunidad latina como una comunidad de violadores y ladrones, al final le otorgan el voto? Y todo tiene que ver con la conexión religiosa. Eso es algo muy interesante y también muy inteligente por parte del equipo de Trump que buscó hacer esas conexiones, ¿no? Del Partido Republicano con la gente religiosa y finalmente los latinoamericanos, en su gran mayoría, son gente muy religiosa. ¿Cómo ves a Biden? ¿Cómo lo ves ahora? O sea, está muy medido, no se está alargando a decir cosas, o sea, habla siempre del pueblo americano, o sea, te hace un englobe, no está hablando en primera persona. ¿Cómo lo ves y cómo lo ven? Bueno, históricamente Biden siempre ha sido señalado como un político que no tiene buenas frases. Siempre ha sido señalado como un político gris. Pero el hecho de haber sido el vicepresidente durante el gobierno de Obama le generó como que ese respaldo o esa credibilidad de poder ser la bandera del Partido Demócrata. Porque siendo sinceros, si no hubiera habido coronavirus, Trump hubiera arrasado las elecciones. La economía estaba muy bien, había empleo. Sí, todo mundo aquí como que pues sí tiene sus cosas el presidente Trump, pero lo más importante es que todos estamos bien económicamente. Así lo siente, así se siente. Sí, claro, sí, así se siente. Y entonces prácticamente el que derrota a Trump no es Biden, es el coronavirus, ese es lo más interesante de este fenómeno. Biden es un, yo te lo diría, es un político promedio, gris, que no, vamos, si viste los debates, le costaba trabajo de repente hilar oraciones, pero tiene un buen cocheo atrás de él. Está el presidente Obama, está todo. Y lo ha apoyado en campaña. Y bueno, y la vicepresidenta, que si todo pasa como se supone que debe pasar, que es Kamala Harris. Kamala Harris trae un ímpetu, una energía, una intensidad. Un empoderamiento. No piensen que Kamala Harris va a ser una presidenta pasiva. Kamala Harris yo creo que va a opacar en algunos terrenos al mismo presidente porque es muy intensa. Kamala Harris es hija de una inmigrante hindú, de una académica hindú y hija de un académico jamaiquino, pero que nació en los Estados Unidos. Entonces trae este asunto de hacer conexión, por ejemplo, con la comunidad de la India, que es muy amplia y que es muy poderosamente activa aquí en los Estados Unidos. Y también trae el respaldo de la comunidad afroamericana. Hacenos una reflexión. Cuéntanos, ¿qué sientes tú y qué te parece que van a venir en los próximos días? Para mí, mucha gente, por ejemplo, habla de un socialismo que va asociado a los demócratas. Yo creo que eso nunca va a pasar en este país. Lo único que va a pasar va a ser un cambio en la política social. Creo que los demócratas traen una agenda donde empiezan a impulsar más políticas a favor del cambio climático, de preservar más esta cuestión de quitar las energías sucias y poner las energías limpias, tratar de impulsar una agenda más pro-migrantes, aunque siempre han chocado con un Senado opositor. Y ahí es donde todas sus buenas intenciones se reducen y al final no pasa nada. Creo que se va un poquito a aligerar el ambiente migratorio, porque el control ha sido muy fuerte el asunto de las redadas en contra de inmigrantes. Y en términos generales, creo que lo que va a venir a hacer Biden no son grandes cambios, pero sí va a venir a bajar un poco el tono a las cosas. Y eso creo que le va a venir bien a los Estados Unidos. No veo en Biden un político que trascienda. Yo creo que su administración va a ser de cuatro años. Y me imagino, digo, va a competir para la competencia dentro de cuatro años, pero no veo que tenga el punch para ocho años, la verdad. ¿Qué te parece con el tema del coronavirus? Eso es un gran reto, ¿eh? Eso es un gran reto, porque ahora vamos a pasar de los dichos a los hechos. Estamos teniendo cifras récord otra vez de contagios. Estamos casi ya llegando a los 11 millones de gente contagiada aquí en los Estados Unidos. 11 millones. Y cifras de casi 100 mil personas de contagios por día. Entonces, ya vamos a pasar de los dichos a los hechos. Pues tiene cuatro años de gobierno Biden, pero sí, sí tiene que marcar diferencia, ¿no? Trump era una persona que minimizó al máximo el coronavirus. Ahora vamos a ver qué va a hacer Biden y su equipo de trabajo. Eso es lo más importante. Aquí lo más importante va a ser el equipo de trabajo que va a lograr reunir Biden a su alrededor. Eso creo que va a ser, va a marcar diferencia. Él no, el equipo. El equipo. ¿Los votos por correo, Robert, para cuándo te parece que pueden estar? Yo creo que todavía vamos por lo menos unos tres días más. Tres días más. Porque, por ejemplo, ya pidieron un recuento. Si no estoy mal, creo que el recuento va a ser en Arizona. Creo que hay un recuento. Y también creo que hay un recuento que están pidiendo en Georgia. Entonces, todavía falta ver si esas solicitudes de recuento logran ser aceptadas en las cortes y se los dan. Perfecto. Bueno, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues nada, que hay grandes aprendizajes. Creo que esta elección le va a dejar a la academia un gran aprendizaje, a los medios de comunicación un gran aprendizaje. Y ojalá que este gran aprendizaje trascienda a todos, ¿no? Y creo que el populismo, que era una parte de las banderas de Trump, pues va a mutar. Vamos a tener que ver nuevas formas de hacer populismo. Porque ya vimos que este populismo que, francamente, ataca cuestiones con tintes racistas. Más bien, el populismo que ataca las migraciones que le da, que lo hace con un tinte racista, pues se vio que pagó factura en esta elección. Totalmente, porque además son votantes. Sí, claro. Y cada elección hay nuevos votantes latinos, hay nuevos votantes de otras comunidades. Entonces, tienen que cambiar el discurso, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Yo pienso que es una elección que va a dejar muchas y grandes enseñanzas. No solo Estados Unidos, también el mundo, ¿no te parece? Me parece que sí. Yo me imagino que los populistas y las extremas, tanto izquierda o derecha, van a aprender mucho de esta elección, de cómo hacer sus tentamientos, sus discursos. Perfecto. Escúchame, seguimos en contacto, ¿eh? ¿Nos vas a seguir contando desde allá? Claro, al día. Dale, perfecto. Que tengas un hermoso día, así soleado y fresco, que parece ideal. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias por vernos. Y saludos. Que estés bien, hasta luego. Vos también, que estés bien. Adiós. Bye.